Con sillas de ruedas, muletas, lentes, aparatos auditivos, bastones y andaderas, este viernes un total de 1.984 michoacanos que sufren alguna discapacidad cambiaron radicalmente su vida. Cerebral, 5 bastones, 3 andaderas. Provenientes de 25 municipios, estas personas llegaron hasta las instalaciones del DIF estatal, donde la presidenta y directora de la institución les hicieron entrega de los apoyos con un valor superior a los 5 millones y medio de pesos. Entregamos 300 sillas de ruedas, 25 carriolas PSI, 125 bastones de apoyo, 75 andaderas para adulto, 98 aparatos auditivos, 125 pares de muletas, 51 becas para personas con discapacidad, además de 1.185 lentes para adultos mayores. Y todos sabemos lo difícil que es en una familia cuando alguien no tiene la movilidad que requiere, cuando alguien no tiene la vista, pierde la vista. Y pues es nuestro compromiso ayudar a las familias que no tienen los recursos para atender estas situaciones, porque el desgaste es para todos. En el marco del evento, la presidenta del DIF estatal destacó que durante el presente año se hará otra entrega de apoyo similar, ya que el recurso invertido hasta el momento es del 2014, y con el del 2015 se cubrirá otra serie de necesidades de personas con discapacidad. Para Quasar TV, Sandra Saenz.